Estamos de regreso, este es el plato del día, son las 12.42 minutos de la tarde de este martes 16 de abril del 2024. Mucha lluvia ha estado cayendo sobre el territorio nacional. Ayer recibíamos imágenes y veíamos imágenes de las terrenas, muchas inundaciones en esta zona turística de la República Dominicana, donde llueve coincidencialmente todos los días, pero siempre de una manera, digamos, promedio, provocado por el lugar tan maravilloso donde se encuentran, los haitices están cerca, los vientos que vienen de un lugar o de otro promueven esas lluvias, pero lo de ayer fue definitivamente algo totalmente fuera de control. Eso es así, y atención a las personas que viven en la costa del Atlántico, porque desde el Seibo hasta la provincia Espaillat, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a toda esa franja de la costa atlántica bajo alerta amarilla, además de provincias de Monteplata, Tomayor, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega y hermanas Miraval. Y acá en la capital, el Gran Santo Domingo, completito en alerta amarilla, otras 12 provincias del este, del sureste, del noroeste y del sur, del denominado sur profundo del país, permanecen bajo alerta verde. Ya para, ¿hacemos contacto ya con el Centro de la Defensa Civil? Defensa Civil, Juan Salas, está en la línea con nosotros. Bienvenido al Plato del Día, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nereida, y el equipo que te acompaña, un día lluvioso, impacto importante del país. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar, señor Salas, en este día, que debemos esperar para hoy, las próximas horas? Sí, correcto. Ya el Organismo Técnico-Científico, o NAMED, ya había anunciado que esta semana íbamos a ser afectados por las lluvias, y ya en este momento se han identificado más de 20 provincias en alerta verde y amarillo. Eso implica que en las provincias que han sido declaradas en alerta amarilla, la población que se va a desplazar a cualquier lugar en esta zona, primero debe hacerlo con prudencia. Si no hay necesidad de desplazamiento, no hacerlo, por lo que implica cualquier situación de inundaciones repentinas, urbanas, como ayer se produjo en dos localidades del país, en las terrenas. Esto provocó el desplazamiento de 177 viviendas, que fueron parcialmente afectadas. Igual en La Vega, en La Joya, 12 viviendas fueron anegadas parcialmente también. Y entonces el llamado sigue siendo ese. Quien tiene que desplazarse a cualquier lugar del país, y sobre todo a aquellas provincias que han sido declaradas en alerta amarilla y verde, que lo hagan guiado por la prudencia, tomar la medida de lugar. Y nosotros en Defensa Civil estamos en este momento ya en la parte de respuesta, haciendo levantamiento desde muy temprano de aquellas viviendas que fueron afectadas parcialmente. Y ya el Estado, el brazo social del gobierno está presente en esa zona, haciendo primero desde el punto de vista de la infraestructura, obras públicas, ya trabajando en la adecuación de aquellas avenidas o carreteras que fueron impactadas, y las viviendas para poder reponer los inceres del hogar. Entonces nosotros en Defensa Civil, en esta labor que ahora es de prevención, porque tenemos una alerta que se mantiene y se ha ampliado para varias provincias, el llamado sigue siendo que la población primero se atenga a cruzar por Cañada y Río, que pudieran crecer, y quienes viven próximos a Cañada, lamentablemente a Río, de igual manera a captar la medida, que en este caso los comités de prevención, mitigación y respuesta, donde las alcaldías y las gobernadoras están en su labor de prevención, en este momento, en aquella provincia, que está en alerta a partir de un fenómeno que nos va a afectar por varios días. Bueno, ¿hasta ahora no hay ninguna pérdida humana que lamentar producto de estas lluvias recientes? No, correcto, una noticia positiva es esta, las afectaciones fueron inundaciones, como ustedes vieron, que son repentinas, ya en menos de una hora las aguas vuelven a su normalidad, son crecidas repentinas urbanas, y solo fueron afectaciones en seres del hogar. Defensa Civil se encuentra en este momento haciendo un levantamiento, se convocó de urgencia a los comités de prevención, donde las alcaldías locales y la gobernadora a nivel provincial están reunidas, haciendo un levantamiento de los daños que se han generado, para entonces, como reiteraba, el brazo social del gobierno, al que ya se ha asumido en los últimos años, esa labor de dar respuesta inmediata, se encuentra haciendo un levantamiento con las diferentes instituciones locales, para reponer entonces, de alguna manera, esos daños que fueron ocasionados por las lluvias. Señor Salas, a diferencia de las provincias del país en el interior, el Gran Santo Domingo, sobre todo el distrito, tiene un alto nivel de pavimentación, de estructura en concreto, que impide, como han señalado muchas veces especialistas, el drenaje, que funcione, lo poco que tenemos de drenaje, que funcione como Dios manda. Estamos en estos momentos ya, producto de estas lluvias que han sido ligeras, a veces un poco intensas en los últimos días, ¿estamos bajo amenaza de sufrir algo similar a lo de octubre de años pasados? Mira, esto es imprevisible, y digo así, muy llano, porque el organismo técnico científico, ONAMED, estableció que hacía más de 50 años que no se producía el acumulado de lluvia en 48 horas, que vivimos en el año 2022, en noviembre. Pero ya luego, un año y 13 días después, el acumulado de lluvia en el Gran Santo Domingo se multiplicó y más. Eso implica que estos fenómenos, el producto del cambio climático, cada vez será más impredecible, en muchos casos más violento. Y como tú establecías, se combinan a veces las dificultades que tenemos en ciudades como la nuestra, que una población enorme, de más de 2 millones de habitantes, cuando tú sumas el Gran Santo Domingo, eso implica entonces que la labor de prevención es la clave. Y eso, para nosotros, es que aquellas personas que van a cruzar, que se atengan, por ejemplo, a aquellos lugares que ya han sido clasificados donde posibles inundaciones. El Gran Santo Domingo está declarado en alerta amarilla. Eso implica que va a llover, hay muchas probabilidades. Entonces, quien se va a desplazar temprano, llegar a su casa, tratar de no exponerse en aquella zona que ya tenemos el conocimiento de posible inundación, de manera que nosotros, como Defensa Civil, el llamado, más allá de una alerta, que la población tome la medida del lugar. Somos una ciudad expuesta a la lluvia, expuesta a muchas situaciones, producto del cambio climático. Y es para lo que tenemos que prepararnos, porque la vida en sociedad no se detiene. La afectación es producto de estos efectos que a veces se combinan, como tú establecías, debilidades que pudiéramos heredar de hace muchos años, y que hoy las lluvias las sacan a flote, lo que implica que nosotros, como sociedad, tenemos que prepararnos todos los días para poder dar la mejor respuesta. Señor Salas, ¿no tiene la Defensa Civil, y esto es una pregunta desde la más absoluta de las ignorancias, no hay ninguna ley que faculte a la Defensa Civil como para tomar represalias ante la imprudencia? De esas cosas que hemos visto, por ejemplo, cuando llueve mucho, y vemos que se arman unos teteos, como ya se llama, esta fiesta improvisada en la calle. O cuando hay un alto leaje y la gente se va al borde del mar a ver el... La ley no faculta para ustedes tomar represalias, utilizar la policía, o tomar alguna medida en cuanto a eso ya de fuerza. Mira, cuando se producen hechos súbitos, como lo que se produce en San Cristóbal, en La Vega, el edificio que acolazó, la explosión, o lo que pasó en la 27, que a veces la combinación de varios factores, la lluvia más una debilidad en la infraestructura que pudiera ser, lo que Defensa Civil hace es hacer las labores de rescate, de recuperación a veces de los cuerpos, pero sobre todo, traza un cordón para evitar que otras personas puedan ser víctimas de ese hecho a veces en proceso. Cuando hay situaciones que se establece, y que de hecho es así, que se van a movilizar miles de personas, río y playa, entonces nosotros lo que hacemos, atendiendo a la ley 147-02, que faculta Defensa Civil, a clausurar lo balneario. Y eso lo hacemos en compañía de varias instituciones, de la alcaldía local, de medio ambiente y de obras públicas, porque las condiciones de ese balneario y hacer una playa, o sea un río, no cumplen con los niveles de seguridad, ahora ya el elemento de cohesión ya no es propiedad o no es parte de las funciones de Defensa Civil. Nosotros entendemos que en este sentido la prevención y el mensaje a la población, porque ustedes establecen, por ejemplo, que muchos videos de niños que se saltan a una cañada en proceso de crecimiento, y a veces se exponen a que una cloaca pueda, por ejemplo, sucionarlo, ese tipo de hechos que a veces son lamentables, el llamado a los padres, con los menores, a los más adultos que se atengan a ese tipo de prácticas, o a quienes van en un vehículo con su familia, no la exponga, si la cañada o el río que usted va a cruzar ve que está creciendo, no se exponga, de manera que más que la represión, creo que es un asunto de trabajar la cultura y la prevención, y en eso Defensa Civil, por mandato de ley, tiene un gran compromiso, la prevención, este tipo, le agradecemos a ustedes que nos permitan seguir difundiendo estos mensajes de prevención, porque el trabajo que tiene que hacer sociedad es como la nuestra, la prevención, esa es la herramienta fundamental. Una última pregunta, y agradeciéndole muchísimo su tiempo, si esta tarde tuviéramos delante de nosotros el escenario, o si es que existe, de que va a caer una cantidad cúbica de agua muy importante, que pudiera entorpecer el tránsito, las horas pico, ¿en qué momento se enteraría la población, ustedes pudieran avisar, para que igual que en el noviembre del año pasado, pues la gente supiera a qué atenerse? Para que, ah, bueno, sí, se sabía. Mira, nosotros somos muy, muy respetuosos de la ciencia, y de la información documentada. El presidente de la República, me refiero al presidente de la Binader, ha sido un abanderado de la prevención y de tomar medidas preventivas. Ustedes han visto, son testigos, de que cuando hay una amenaza latente, aquí se detienen las labores, para evitar que la población se exponga. Ha sido una práctica de este gobierno. Convoca al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, nos reunimos en Palacios, nos toman medidas, se anuncian medidas. Yo creo, y el presidente lo ha dicho, el país necesita seguir trabajando el tema de la información. Se está trabajando para comprar dos nuevos radales dobles, que nos va a permitir poder con precisión, eso que tú me preguntas en este momento, ¿cuál es el nivel de lluvia que vamos a tener con precisión? El país necesita lograr eso, para que usted sepa. De la Luperón hasta el río Sam, el nivel acumulado de lluvia que pudiéramos tener en esta zona específica, va a ser tanto. Por tanto, nosotros, a quienes se van a aplazar en ese trayecto, también debe llegar un mensaje que le diga, no es ponerte a pasar por delante. Claro, por sus celulares, excelente. Estamos trabajando en ese sentido. Justamente vengo ahora en un taller que Defensa Civil, con el apoyo de organismos internacionales, el PNU, el PMA, estamos capacitando a 64 jóvenes de toda la provincia del país, sobre colección de información, la data científica, es la que le da tranquilidad al ser humano. Saber a qué me pongo, me pongo un filtro solar porque voy a la playa, me llevo un paraguas porque va a llover, y tu pregunta es correcta. Estamos trabajando para superar eso. Que más allá de un aviso, también nosotros le coloquemos a la población, herramientas que le permita, salvaguardar su vida y sus bienes, en este caso cuando hay amenaza de lluvia. Esto apenas inicia en una temporada de lluvia, ya en dos o tres meses viene la temporada ciclónica, de manera que sí, le agradecemos a ustedes que nos permiten llevar este tipo de información a la población, y desde la Defensa Civil estamos trabajando para poder orientar a la población con información que le permita tomar la mayor decisión. Ahí estaba el director de la Defensa Civil, Juan Saras, poniéndonos al día ante esta amenaza de lluvia, y estos distintos niveles de alerta, que hay en 25 provincias del país, producto de la circulación de una vaguada. El plato del día.